Ya son las 11, las 8 de la mañana con 5 minutos, se está escuchando con los señores de Michelle Solano, en este jueves 17 de enero del año 2013, está el teléfono, intervista 5604-8532, un mensaje de texto, palabra Inter, espacio 23003, el Twitter, arroba los de Inter, el Facebook, todos los de Inter, 7 de enero, con detrás de la tenis. Muchísimas gracias Choco, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutado de este jueves. En este jueves, ya estamos casi terminando la semana, muchísimas gracias por sintonizarnos, todas las personas que nos escuchan en este momento, desde cualquiera, cualquier lugar en donde se encuentren, empezamos este espacio de conversaciones con esa rorra de Kinky, bailar hasta quemar, está buena, tiene sonrita, esta banda de Kinky que en algún momento tuvo que replantearse y cambiar su nombre, porque les demandaron por el asunto del nombre a alguien que dijo, ¡ay, ahora sí! ¿Ellos demandaron? Ajá, sí, porque, sí, porque les estaban usando el nombre y les querían hacer todo un relaje, me acuerdo, en un vive latino les tuvieron que sacar, hacer una camioneta, al fin, ahora pueden usar su nombre libremente, ya no hay ningún rival, se quiera pasarse, se hizo, cuando le asuntó el nombre, y eso le ha pasado a varias veces, ha sido un tema recurrente en el rock. Un día deberíamos hacer los canzartís, Jorge Gugelio y yo, un programa al respecto, de todos estos chismarajos de las bandas, de los nombres de las bandas, de esas cosas que luego el público no se entera, se entera a medias, y que finalmente, pues sí, forman parte importantísima y fundamental de la historia del rock nacional. Pues bienvenidos a Pulsaciones, con esa canción Sorte, con esa bandota, abrimos este espacio, vamos a estar escuchando rolas del norte, del país, de bandas norteñas, ahorita van a entender ustedes por qué, como deben recordar, y si no lo recuerdan o si no lo sabían, pues se los anuncio y se los participo, los jueves en Pulsaciones son días a hablar de proyectos sociales, de proyectos de participación ciudadana, y proyectos que, en definitiva, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de ciertas personas, o de muchas personas, o de algún grupo, de estos que, a mí no me gusta un poco este mote, pero que lo llaman grupos vulnerables, que bueno, definitivamente algunos lo son, pero de lo que se trata es de crear proyectos, lazos, ideas que mejoran la calidad de la vida de las personas, y hoy les voy a presentar un proyecto que se llama Empatía Unidos, acá en el Nuevo León, por eso es que estamos haciendo una llamada telefónica, de esa manera vamos a poder platicar con ellos, está en la línea telefónica Estela Villarreal, precisamente de Empatía Unidos, y ahorita vamos a ver por qué es importante, porque vamos a hablar de jóvenes y de discapacidad, y de cómo empiezan ellos, y de cómo esta interacción entre los jóvenes y los jóvenes. Estela, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, gracias. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo están por allá en Nuevo León? ¿No me escuchas? Estela, hola, hola. Bueno, ahorita vamos a hablar de este pequeño, pequeño numerito técnico, es que deben de saber ustedes, a veces me gusta platicar con la gente, ¿cómo se hace la palabra positivo para que sepan eso? Para que una persona me escuche cuando está, cuando estoy haciendo un phone, o una llamada telefónica, para que esa persona me escuche, tiene que monitorearse para hacer una parada de radio, evidentemente, para entonces poder establecer comunicación, porque como yo estoy en la línea telefónica con ella, no es un momento de que nadie la escuche. Pero eso ahorita lo vamos a escuchar. Ustedes no se preocupen. Por lo pronto, desde que son pedazos de ensalos, ¿por qué no me ibas a recordarle a la gente? ¿Cómo y a través de qué medios puede comunicarse con nosotros? Además, está el Twitter, arroba los de Inter, el Facebook, son los de Inter, siete días con letra, el mensaje de texto, palabra Inter, espacio, y lo haces llegar al 3003, que son las 11.9, Mitch. Así es, y bueno, también pueden encontrar a mí en arroba Mitch, serenísima, y muchísimas gracias a las personas que todos los días se toman la molestia de entrar al Facebook de los de Inter y escribirnos sus comentarios. Para nosotros son de verdad de muchísima ayuda. Primero porque nos ayudan a estar en contacto con ustedes y saber qué es lo que piensan, pero también porque a través de sus comentarios podemos mejorar y podemos darles la programación que ustedes quieren escuchar. Recuerden que esta estación definitivamente vive por ustedes y para ustedes. Entonces, cualquier cosa que quieran escuchar, si quieren escuchar de una banda, si quieren que hablemos de algún tema en especial, pues por supuesto que saben que somos todo oídos y que pondremos manos a la obra a la brevedad para poder darles la calidad de radio que ustedes se merecen. Voy a hacer una pausa. Esta pausa, además, tiene que ver con una banda que van a escuchar que se llama Quiero Club. Banda que, por cierto, viene bastante seguido. Es una banda querida en el Distrito Federal, aunque no es de aquí, es una banda que viene bastante seguido a tocar al DF y tiene muchísima onda. Les gusta muy en especial a los más chavitos porque tiene un ritmazo que generalmente tiene que ver con esta onda de bailar. Esto se llama ¿Qué hacer en caso de oír voces? No voces por la radio, ¿eh? Esas son normales. Pero si ustedes empiezan a oír voces ahí en su cabecita, pues bueno, entonces escuchen esta canción de Quiero Club. Soy Michelle Solano. Estas pulsaciones ya regresamos. Ya son las 11 de la mañana con 15 minutos. Pulsaciones Michelle Solano. Otra vez Interferencias 710. Gracias por estar en contacto. Twitter, el Facebook, el mensaje de texto y también el teléfono de cabina 560-485-132. Michelle, adelante. Gracias. Y bueno, pues estamos en efecto en pulsaciones. Hoy jueves, jueves en pulsaciones, día de participación social. Y entonces estamos tratando de establecer contacto y comunicación con Estela Villarreal, que está en Nuevo León, en el norte de nuestro país, para platicar sobre Empatía Unidos, que es un proyecto que tiene que ver con la interacción de los jóvenes a través de la discapacidad. Estela, ¿me escuchas? Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estela, bueno, pues aquí resolviendo los problemas técnicos que ya, efectosamente, parece que estamos resolviendo. Me gustaría, me gustaría, Estela, bueno, que nos contara de qué se trata Empatía Unidos. Claro que sí, mira, Unidos es un movimiento que inicia en Monterrey, que es un punto de vista, una idea de invitar a jóvenes de la comunidad a interactuar con personas con discapacidad. Viendo como en un cabo, si de alguna forma interactuar con las personas con discapacidad cambia su percepción, cambia la miedo a la convivencia por aprendizaje, ¿no? Entonces, prácticamente, le llamamos el programa Empatía, que es uno de los programas que tenemos para universidades y para escuelas, en donde lo que tratamos de hacer es que es que vamos a tener acercamiento entre personas y jóvenes con discapacidad. Hace tanto tiempo que fundaron este movimiento, este proyecto, quiero pensar que a través de los años ha cambiado la percepción de la gente con respecto de las discapacidades, Estela. Fíjate que sí, mira, yo tuve la oportunidad de estudiar que es una discapacidad, soy la más chica, y bueno, me ha pasado un poco que la familia, pues, todo se trata de la igualdad, que es una persona muy especializada desde el niño, 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 desde el niño. Y me acuerdo mucho con la gracia, una persona de desarmierta, de indiferencia, que la gente se vivía como dice, de cada uno. A raíz de eso, en el problema que tuve descalada, la gente creo que no disminuyó la gente como gente, y como un solo de la persona con discapacidad, y si yo no hubiera tenido sus datos de mano, y hubiera pasado que no hubiera reaccionado igual. Aquí lo triste es que realmente, pues, como familia, no se afectaba, porque especialmente los prefieren que se enferman, porque es una manera de gastar la verdad, sino en el mundo de la vida. Y por otra parte, pues, la atención en la psiquiatría es una necesidad, la gran necesidad, la gran necesidad. Así que, al final de unidos, que existía este proceso de llevarse al mundo, digamos, para estudiar un poco de espacio, y como tú bien me dices, es que esto está cambiando en la gente. Y en realidad, desde la primera parte de la participación, participación en la vida social, pues es como la gente que no se veía como que me trata con una situación especial, pues, pues, va a ser más habitual, va a cambiar más, y va a aprender, y lo más importante, no va a aprender de su experiencia, va a aprender de, por ejemplo, lo de vivir y inspiración. Eso es prácticamente lo que hemos hecho en el 25 años, por supuesto, adaptando el modelo a nuevas ciudades, a nuevos lugares, y sobre todo, bueno, en los casos actuales de la persona con la familia, que tiene derecho a recibir, a estudiar, a nivel de familia, etc. Y, por supuesto, esperamos que siempre dan la vida, porque hay cualquier casa, hay una desparadización, hay una disminución en la institución laboral, pero no todo si ellos lo logran, y de alguna forma, por regresar a la casa, todos tenemos un trato, a veces, 13, 14 años, y después regresaba a casa, y decía a la vida social que es, entonces, universidad federal, El área de este espacio industrial es la oportunidad de identificarse con un área social, con un amigo, que tenga ese espacio para salir, para ir al parque, para pasear, para ir con los vecinos, para ser plenamente incluidos. Este trabajo continúa y aunque la gente ya está muchísimo más familiarizada con el espacio industrial y la sociedad, pues ahora sí estamos trabajando por la verdadera discusión, porque es una parte de la vida y de la intimidad. Y creo que en este paso, en este caso, tenemos que trabajar. Por supuesto, porque definitivamente una de las cosas que más ha ayudado a desestigmatizar la discapacidad y a las personas que viven con ella, es la actitud de quienes no la tienen. Totalmente, de acuerdo, claro, como lo dice una propia persona discapacidad, o sea, lo hicimos en aquel que no puede tener una interacción conmigo, ¿no? Exactamente. Creo que a los jóvenes les pasan, los jóvenes que nos están escuchando y que de alguna forma nunca tenía esa sensibilidad, y les dices, ¿qué maravilla? De repente, si les dices, con algo a lo que desconozco, no me gustaría gustar, ¿no? Y todos les sacamos la vuelta que estamos hablando, los orágenos, o a aquellos que desconozco simplemente, ¿no? Y, bueno, darte la oportunidad de interactuar y de crecer. En estas encuestas que se hicieron el año pasado acerca de la discapacidad, más bien acerca de la discriminación, los resultados eran apabullantes. La mayoría de los mexicanos de diferentes edades, escuartos sociales, escolaridades, etc., decía que no les gustaría tener en su casa a personas con discapacidad. Lo cual ya nos habla de este papel, digamos, tan fuerte que durante tantos años ha tenido que padecer la gente que vive discapacidad. O sea, es, por supuesto, que, bueno, la discapacidad, por supuesto, es una condición, es un reto difícil para la persona, es difícil para quienes están a su lado enfrentarla y sobrevivarla. No quiere decir que vamos a tener gente con discapacidad y que de alguna forma, bueno, por eso el trabajo de prevención, bueno, a la propia persona con discapacidad le cuesta y los retos de la vida se multiplican, ¿no?, y para la familia también. Pero eso no quiere decir que es una realidad que ya existe y que ya está la negra, ¿no?, y si ya está, es algo que hay que, pues, tratarla de sacar adelante lo mejor posible y sobre todo porque todos podemos ser como participantes en que se descapacidad este camino a las familias de la vida. O sea, ahí es un poco como nuestra misión como unión de una sociedad, ¿no?, como se descapacidad, ¿no?, como su apoyo natural y a aquellos que nos queremos que sea algo más para decir. Seguro. ¿Y qué hacen? En Empatía Unidos, ¿cuál es el tipo de proyectos que llevan a cabo? Sí, mira, la organización de las familias son los iguales. Lo que hacemos es indicar jóvenes que interactúen en actividades recreativas, en las familias, viernes, campones, en los sábados, en campones de edad, como es el de la calle de la Universidad de México, en el AYP, y para los niños de esos que hacen actividades para que los jóvenes se integren. Invitamos a jóvenes de la comunidad. Hay otros programas en que nosotros mismos vamos a las escuelas o vamos a las empresas. En las escuelas se maneja la semana de la empatía, lo que buscamos es que en el mundo se haga popular de alguna forma, aunque haya una situación fluida, una decisión que diga más tolerante de cómo podemos transformarnos a través de ciertas dinámicas, que también, que también, que también, como pueden colaborar en su vida. Y a las empresas también, porque hemos visto que también los colaboradores de la empresa tienen hasta problemas para la protección de la diversidad, entre personas que tienen en otros países, en otras instituciones, que también esto les ayuda a los comunicadores con personas de mucha capacidad que facilitan los recursos. Y los colaboradores de la empresa han sido bastante satisfechos por todo, por toda esta transformación que te da en la cercana de la diversidad. Nosotros hablamos de la cercana de la diversidad, de la diversidad, y ahí nos tratamos de acercarse bien, que es de acercarse una de otra. Y eso de ti, de ti, de ti, realmente aprendemos de lo que tiene ti. Eso sin duda, ¿cuáles son los obstáculos, Estela? Porque, dicho así en la teoría, digamos, pues por supuesto que es un objetivo muy noble, y por supuesto que, en fin, sin duda, sería plausible en caso de que sucediera en el mismo tiempo, pero no nada más la discriminación y los prejuicios de la sociedad, pero sí como que deben de tener algún objetivo de obstáculos. ¿Cuáles son estos obstáculos que enfrentan todos los días para poder realizar proyectos tan bonitos como este? ¿Y cómo los resuelven? Mira, si es que de alguna forma, sí, hay barreras, ¿sabes?, económicas, por supuesto, que, bueno, las guerreras más oficiales, ya de una forma, son posibles gracias a la policía público de los ciudadanos y de la gente que nos apoya. Había otro reto, digamos, de la autosustentabilidad, es como lograr que no íbamos a ser de las vías, que no íbamos a ser de las vías, que no íbamos a ser de las vías, que no íbamos a ser de las vías. No, creemos que es que trabajamos con la autodidactoria de la adultura y esta una lleva año, ¿no? Entonces, realmente enfrentamos circunstancias con miedo, que es miedo a veces de las propiestas, que es una discapacidad, que es cierto que es el únicoORY que está bien, es un físico, con cualquier lo que se llama, y el propio joven con otros proyectos profesionales sus horarios sin tener su oportunidad aunque el joven quiere siempre quiere compartir algo nuevo y eso para hacer un maravilloso es muy valiosa fíjate que me dejas pensando en esto que decías por un lado están las familias por otro lado está la propia persona que vive la discapacidad por otro lado la sociedad en su conjunto y son tres esferas pues que aunque convive y de alguna manera pues claro que se tocan también son esferas muy aisladas que requieren unas acciones muy directas y concretas específicamente de cada una de ellas ¿te parece Estela? si hacemos una pausa y al regreso hablamos precisamente sobre esto ¿cómo es que a través de los años en este proyecto y de los jóvenes que conoces y que se han involucrado en estos proyectos ¿cómo has visto que este tipo de proyectos impactan en cada una de esas esferas? ¿te parece? muy bien muchísimas gracias nos vemos en una pausa choco perfecto estamos de la comunicación a través de la conferencia 710 gracias por la comunicación twitter, facebook telefones 30 5604 5256 0485 30 a seguir el video y seguida revisamos a pulsaciones con Shea ya son 7131 32 1232 en pulsaciones gracias por seguir en contacto en facebook en ese texto en la barra en el espacio en el 3003 telefónica en la secundaria en la secundaria en el 32 ahora van a tener en el facebook en la secundaria con el letra en su programa en la secundaria 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 muchísimas gracias podrán fíjense que yo aprovecho supongo que ya le paso a todos los consultorios a los conductores de la radio sobre todo aquí en el primer donde estamos bien 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 conscientes en el tiempo de la importancia de las redes sociales para interactuar con la banda pero fíjense que tengo que comentar esto de verdad disculpenme curiosamente viene un poco a tema sobre lo que estamos hablando estoy checando en twitter en las pausas y en las funciones para interactuar con la gente que nos cuide muchas gracias pero estoy muy sorprendida y no puedo creer que hoy haya un hashtag que está como de los más populares que es que es el día no puede ser que existan estas cosas si digo por supuesto que me voy a poner de leer y de reproducir la de barbaridad es que yo he vivido con este hashtag basta decir nada más que va desde aquí mi renovación absoluta a este tipo de cosas que va desde aquí toda mi solidaridad no nada más con el pueblo judío sino con cualquier ser humano nadie tiene derecho a identificar a denostar a despreciar ni a una clase de ojos humanos ni por su color ni por su identificación ni por su conocimiento social 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 este tipo de cosas que va desde aquí si las ven por ahí reporten las bloquenas o etcétera estoy hablando el día de hoy que es jueves hoy es jueves de participación social con Estela Villarreal que está en Nuevo León y entonces me tomó la llamada y estaba publicando sobre el proyecto de mi padre que tiene que ver con la interacción de los jóvenes a través de la discapacidad ¿para qué? bueno pues para muchas cosas entre ellos ayudar a que la sociedad cada vez más estima que estén a las personas con discapacidad y a que estas personas que viven con discapacidad puedan encontrar nuevas fuentes y caminos de oportunidades en la sociedad y la oportunidad de que no se puede desear y entonces Estela nos platicaba hace rato de los proyectos que se ponen a cabo y nos hablaba de lo que sucede con las familias que tienen una persona que vive con discapacidad con la persona que vive la discapacidad y con la sociedad que de alguna manera pues vivimos con muchas personas que tienen esta discapacidad que generalmente no comprendemos y que a veces no somos para nada concluyentes Estela ¿cómo has visto a través de los datos que es en este campo que estas tres esteras se modifican cuando hay un cambio en la visión acerca de la discapacidad? Exacto Bueno de los datos es maravillosa porque la transformación se da las familias que estén mucho más seguras de salir a la calle de tener una mirada amable que se sienten más con la libertad de buscar un centro de protección de los lugares para que se sienten con discapacidad también que se sienten exigidas realmente ahora opinan y dicen ayudan porque se le llama cantidad de herida por este punto que ellos tengan derecho a elegir lo que quieren a decidir si lo piden o no a que nadie les diga por eso y la personally que era hacer la comunidad desde que solo en el 2011 pudimos cuando no hay muchos jóvenes en el risco de los padres Gracias. 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 Necesitamos en 곳. En la humanidad. Fíjate que hace poco decía un invitado nuestro que hablaba sobre la ecológica, nos decía una cosa, bueno que a mí se me quedó muy grabada. A veces tenemos esa idea de querer cambiar el mundo o de querer hacer algo por los demás o a favor de alguna causa con la que nos sentimos comprometidos. Y el asunto es que a veces nos proponemos un objetivo tan grande que de pronto se vuelve imposible. Desde tu perspectiva, Estela, cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos de jóvenes, pensando que la mayor cantidad de energía que tiene este animal se despliega entre los 16 y los 18 años, ¿no? Y pensando en ese mejor de energía, ¿cómo podríamos pedir a los cabos a los cabos que analicen esa energía para cambiar su entorno, para poder mejorar lo que sea en una pequeña escala que es un gran principio, creo yo, sumido? Yo creo que primero accederse que todas las grandes organizaciones de cambio social comenzaron así, ¿no? Porque la idea de una persona, yo tenía 21 años y, pero podemos hablar de jóvenes de 16 y 17 años, pues en Tijos, no al menos, pero en Tijos, con su realidad más cercana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tijos con su capital social, con sus amigos, sus redes sociales. Ahora, con tantos herramientas con las que cuentas para interactuar con tus amigos, es simplemente para otros, ¿no? Yo siempre digo que a veces desde la voz como líderes de organizaciones es hacer que otros hagan, realmente eso es, ¿no? Es cómo congregamos y cómo, así como nos congregamos para una fiesta y nos congregamos para los planes, cómo nos podemos congregarse, empezar con la realidad, porque está más cercana a nosotros a nivel pequeño, a nivel de condiciones, y vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo, y esto, ¿no? Esto gusta, hay más alegras, 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 hay más alegras en el proyecto, y creo que hay caracteres también de cobertura, y que vuelven, me entiendo, y en mi caso yo te hiciste, bueno, yo continuo hoy, y estoy viviendo de una situación, y yo creo que lo más importante, ambos son importantes, y lo más importante, es que hacerlo, ¿no? Hasta el peor pecado sería, como saberlo, pero no serlo, seguro, vamos a hacer una pausa, Estela, y regresamos para seguir plagiando contigo, Claro que es que... Choco, ¿a dónde se pueden comunicar, no? La banda que nos hace el favor de escucharnos esta mañana, ¿no? Si lo hagan rápidamente, a través del Twitter, arroba, que se interesa en la Facebook, son los de internet, que es con letra, si lo prefieres, es, donde se encuentres a través de Twitter, la palabra, que les pasa, el diseño prescíble 3, está también el teléfono en cabina 5604-8530, y todos los que les puse, no lo que no se puede hacer, pero en esas cosas, así es, así que, volvamos a trabajar, por lo pronto nosotros volvamos a hacer, muy rico, es un arroba de nada, ase 방송ismo comunitaria, Gracias, tenéis 11 minutos, más de las... 12, se trata escuchando apuntaciones con Emilio Solano, Gracias por estar en contacto, les rec 작ito del edado del año 2003, ...estructura por la atención y la experiencia del Dixiesi, Muchísimas gracias, estamos ya a punto de terminar estas organizaciones. Jueves de participación social, eso que escucharon. Zurdok, Bandón, Bandón Zurdok. La rola se llama Abre los Ojos. ¿Van a estar en el vive latino, no, verdad? Sí, sí van a estar este año ayer. Por cierto, ya vieron el cartel del taquí. Ya salió, sé que está bueno. Parece un poco retro. Aunque Blind Melone, así, está bueno. De pronto se sacó como que se me lo dejaron. O sea, ya está muy bueno. Pero no, ahí está, está muy padre. Por cierto, ¿qué banda? Qué imaginativa es la banda, mi choco. Y andaban por ahí en Twitter diciendo que iba a venir Alcafayes de Q. Y piensan que Alcajín hubiera estado bueno. Se nos hubiera hecho, pero bueno, este año para la Carta Santa Claus para el próximo. Ojalá. Estoy platicando con Estela Villanera de Empatía Unidos. Ella está en Nuevo León. Y hablamos sobre la interacción de los jóvenes a través de la discapacidad. Cómo comprender la discapacidad. Mirarla desde otro enfoque, con otros ojos. Puede mejorar nuestra sociedad. Sin duda alguna estela. Ya que estamos a punto de terminar. Pues me gustaría de alguna forma pues invitarte a que desde tu muy particular punto de vista, con toda la experiencia que te ha ayudado a trabajar a través de estos años con este tema, pues le hablaras a los jóvenes, la verdad a la gente y a la sociedad en general. Y nos dijeras cuáles son los puntos de vista. Pues a lo mejor es un poco drástico ponerlo así, pero tal vez los cinco puntos a mejorar como sociedad en el entorno a la discapacidad. Gracias. 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 Bueno, si ya se va a poder, como a decir, bueno, yo creo que es una vez que ya no me deja de tener miedo, ya es una vez que nos ayudemos a un make-up y al puto contipos para encontrar en mi país y se debe querer ir como eso. Porque el 무アки, quien sabe que otro acto se debe a cumplir con las vidas. Porque el no me deja de darse a otros��iones cuando después, en medio momento, cuando recibimos la enseñanza de las vidas. Y así también nosumpimos bien y claro que nuestras vidas gesehen la información general es un التquad acrícola. La cuarta, vivirla, existen, es como hacer con eso algo que no quiere aprender a hacer. La responsabilidad de la vida, por eso tiene que tener la responsabilidad de llevarla a la madre. Fíjate que definitivamente una de las cuestiones difíciles cuando uno está hablando de estos temas es encontrar el común denominador para, por un lado, hacer conciencia de que tenemos que mirar la discapacidad como algo mucho más cercano a nuestras vidas. Sin embargo, sin tener esto que de pronto, de una manera muy lamentable, es tan común que se parece tanto a la lástima, que ni siquiera es una compasión bien entendida, ¿no? Claro, la línea es muy, muy delgada, ¿no? Porque, bueno, precisamente cuando te acercas es cuando te das cuenta que es un individuo que también tienes que mirar la discapacidad. Entonces, esto que da eso, porque también tenemos, pues, el reloj que yo aprendo de recibir, ¿no? Porque si estamos hablando que estamos en la misma discapacidad, si tienes una discapacidad científica y que tal vez te da bien cuando lo necesites, pero yo tengo una discapacidad para la tolerancia o para platicar contigo o para interactuar con la diversidad, que esto nos ayudará a resolver, ¿no? De alguna forma siempre nos complementamos con los seres humanos y ese es el mensaje que nos da. Pues con eso nos quedamos. Siempre aprendemos todos. No hay ningún ser humano que no te pueda enseñar absolutamente nada y eso es una verdad ineludible. Estela, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Recibo un abrazo de parte de todos los que hacemos Interferencias 710. Un abrazo extensivo a todos los niños de Rey y enhorabuena y pues estamos en contacto para cualquier cosa que se ofrezca. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Y bueno, pues yo los voy a dejar con una rola muy prendida. Censo piña, cumbia sobre el río. Pulsaciones todos los días de lunes a viernes a las 11 punto de la mañana a través de Interferencias 710. Todos los días un tema distinto. Y bueno, pues mañana en este programa se nos gobiernan las tres razones por las que no somos felices a partir del punto de vista artista. Un gran invitado. Mañana un gran provecho. Hasta la vista. Un gran provecho. Un gran provecho.